Chalchihuapan es caso cerrado. El secretario general de gobierno Diódoro Carrasco Altamirano informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio por solventadas las observaciones hechas en relación a lo sucedido en la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan. Se han estado atendiendo estas recomendaciones puntualmente por cada una de las dependencias involucradas y al final del año, al final del 2016, la Comisión de Derechos Humanos consideró que la recomendación estaba totalmente cumplida. Tres eran los pendientes que debía atender el gobierno del estado y consistían en la creación de una fiscalía especializada para atender el caso, la reparación del daño, considerando parámetros internacionales y lo que establece la ley de víctimas, así como el seguimiento de denuncias y hechos contra policías involucrados. A partir de estas últimas respuestas que dio el gobierno del estado, la Comisión de Derechos Derechos Humanos envió un oficio a fines de diciembre del recién terminado año pasado, donde dice textualmente que una vez que hizo los análisis por parte de la Comisión Nacional de la información proporcionada por el gobierno del estado, la recomendación, que es el número 2BG 2014, se califica como aceptada con prueba de cumplimiento total. Jonathan Arroyo, reportero, Noticieros Televisa.